¡Preparen los caracuses, Patricio y Doña Vicenta, que hay que bailar este gato antes que venga tormenta! ¡Basta de chicha chicharra! ¡Dentren nomás la guitarra! ¡Primera! Cuando en Mendoza bailan las chacarejas, cuando en Mendoza bailan las chacarejas, de San Juan se divisa la polvadera, de San Juan se divisa la polvadera. Y si los sanjuaninos bailan el cuantos, los mendocinos dicen, está temblando. Hermoso, resultó bueno. Y la china, salió guapa. Está linda la parejita, pa'l baile y pa' la guarapa. ¡Métale a la otra, cuñao, que ya se puso nublado! ¡Segunda! Cuando en Mendoza bailan gran alboroto, cacarean las gallinas, ladran los chocos, cacarean las gallinas, ladran los chocos. Y cuando baila el gato, un sanjuanino, no se pisa la cola, porque chupí. ¡Li-no! ¡Segunda! ¡Segunda! Gracias por ver el video.